¿Qué es la conjunción de un festival internacional? En estos años nosotros estábamos enterados qué comían, qué hacían o cómo se divertían la gente de Estados Unidos, capaz que lo sabíamos mejor que lo que pasaba en nuestras provincias y en nuestro propio país. Lo cierto es que defender al cine, defender la cultura, hacer festivales es la mejor manera de la difusión. Me parece una iniciativa realmente importantísima. Sobre todo en festivales como estos que más allá de la ficción también hay documentales de toda la región. Exactamente, en la competencia oficial hay 12 películas de ficción y 12 documentales. Las dos cosas son muy valiosas. A mí me parece que acercarse al cine es como abrir la cabeza. Yo no podría vivir sin ver cine. ¿Qué es el cine? ¿Qué nos da el cine? El cine te da eso, te da como una ventana a conocer, a cultivarte, a abrir fundamentalmente la cabeza, a salir de tu mundo chiquitito para abrirte al mundo. Mirá, mirá qué importante. Ahora bien, te cambio de tema, hablamos de tu parte personal. ¿Cabe la posibilidad de que seamos vecinos? ¿Cabe la posibilidad de que estés en Jujuy un tiempo, de que puedas tener un terreno, una casita? Bueno, hay una fantasía loca que creo que le pasa mucho a la gente que visita la quebrada de Humahuaca. Ustedes tienen el lugar más mágico de la Argentina, sin ninguna duda, que es toda la cultura andina y toda esa quebrada de Humahuaca. Y claro, uno la visita y empieza la fantasía. Y si tuviésemos una casita acá en un pueblito de la quebrada, bueno, por ahora es una fantasía, ojalá se haga realidad, pero yo vine mucho aquí a Jujuy, es una de mis provincias preferidas.